Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hay dos titulares que hoy podrían ser noticia, que vuelven los reyes y que regresa el rey. El segundo parece improbable. El primero está confirmado. Hoy será noche de Reyes Magos en toda España. Casi como las de siempre, pero con menos caramelos lo será en Madrid. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. 7.000 espectadores en gradas, Reyes Magos y Comitiva Real con Mascarilla y nada de tirar caramelos. Así va a ser esta tarde, a partir de las 6 y media, una cabalgata que recupera el recorrido tradicional entre nuevos ministerios y cibeles. Andrea Levy, concejala de Cultura. No se tirarán caramelos desde las carrozas. Por eso se ha querido limitar el aforo de las gradas a lo largo de todo el recorrido por la castellana y seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en todo ese recorrido. Para controlar el aforo y evitar las aglomeraciones, se ha preparado un dispositivo policial que contará con drones. Las entradas presenciales se agotaban el lunes en solo 12 minutos en la web municipal. Y lo será en Barcelona también, a donde regresan los reyes y los pages y las carrozas. Nuria Pujadas, buen día. Buen día. Sí, los reyes, como es habitual, llegarán por mar, pero la bienvenida de la alcaldesa y autoridades se hará sin público, aunque podrán seguirse por internet. La cabalgata recupera el recorrido tradicional, pero con varias particularidades. De entrada no se van a repartir caramelos para evitar aglomeraciones y Melchor Gaspar y Baltasar van a compartir una misma carroza. También estrenarán vestidos. El recorrido será entre las cuatro de la tarde y hasta las nueve y media de la noche y se recomienda ir en metro porque habrá múltiples afectaciones de tráfico. La masquerilla será obligatoria para los mayores de seis años y se recomienda a las familias ocupar el máximo espacio en la calle posible para que los espectadores estén repartidos. Es noche de reyes, pero ellos también vienen vacunados, que ya tienen una edad y son grupo de riesgo. Y llegan además en el pico de la sexta ola. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. España es el país de Europa con una mayor incidencia de la enfermedad en esta ola. Es probable que hoy superemos ya los 2.500 casos por 100.000 habitantes. Ayer sumamos 117.000 contagios nuevos, casi 30 de cada 100 pruebas que se hacen tan positivos. Europa también deja cifras récord estos días. En Francia, por ejemplo, donde el presidente Macron ha dicho que su intención es la de cabrear a los no vacunados. O en el Reino Unido, donde el gobierno de Boris Johnson ha identificado 100.000 trabajadores de sectores críticos a los que va a hacer un seguimiento diario a partir de la próxima semana. Y en Estados Unidos. Ayer se superó por primera vez la cifra de un millón de contagios, así que el presidente Biden ha vuelto a pedir casi a suplicar a sus ciudadanos que se vacunen. Vamos a Washington, Víctor Sancho. Una de las imágenes más habituales de los últimos días en Estados Unidos son las largas colas para hacerse test. Prueba de que la pandemia de coronavirus no da tregua. El presidente Joe Biden es consciente del hartazgo por una situación que no termina. Es posible que las próximas semanas sean desafiantes, con más casos de contagio y volviendo a poner el sistema al límite. Las cifras son de récord. Esta semana se ha llegado al millón de positivos diarios y las hospitalizaciones superan las 100.000, colapsando gran parte de las camas de cuidados intensivos. El impacto es evidente en el país. Las disrupciones en el transporte por falta de personal y el aumento de las bajas laborales y consecuente afectación a servicios básicos, se ha añadido el reto de la vuelta a los colegios tras el parón navideño. El gobierno quiere que las clases se retomen de manera presencial, pero la tasa de positividad podría obligar a regresar a la enseñanza remota. En su esfuerzo para tratar de paliar los efectos de la pandemia, la Casa Blanca anunció que doblará la compra de pastillas contra la COVID de Pfizer hasta los 20 millones de píldoras antivirales. Estados Unidos recuerda mañana el aniversario del asalto al Capitolio, jaleado por Donald Trump como uno de sus últimos actos como presidente de Estados Unidos. Cadenaser.com pueden escuchar un reportaje de Rafa Panadero con una excelente reconstrucción de aquel asalto de los seguidores de Trump al Capitolio. El expresidente ha anulado los actos que tenía previstos para hoy, para mañana. El jueves Joe Biden se va a dirigir a su país para, dice la Casa Blanca, contar la verdad sobre el asalto al Capitolio. Es miércoles, es 5 de enero. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y como los Reyes Magos estarán hasta ahora ultimando los detalles de su largo viaje, yo aprovecho ahora para contaros que el 5 de enero, si hacemos un cruce de efemérides, es una fecha simbólica para el teatro. Por varias razones. Mira, el 5 de enero de 1953 se estrenó en París esperando a Godot, de Samuel Beckett. Otro 5 de enero, esta vez de 1876, se estrenaba en la capital francesa la ópera Garnier, con el tercer acto de la ópera La Judía. Y el 5 de enero de 1936 moría en un sanatorio de Santiago, don Ramón María del Valle Inclán. Cuentan las crónicas de la época, que había tantos amigos en esa sala, que más que un lecho, eso parecía un café. Y es interesante esa anécdota, a ver, una anécdota de ese día, a ver qué os parece. Valle Inclán había dicho que él en su funeral no quería ni cura discreto, ni fraile humilde, ni jesuita sabiondo. Bueno, pues al final el sabiondo fue un anarquista que se llamaba Modesto Pasín, que el día del entierro, un día después, el 6 de enero, en el cementerio de Boisaca, se lanzó sobre el ataúd para intentar arrancar la cruz. Y fue tan poco ágil el hombre, que no quitó la cruz, pero la tapa terminó abriéndose el cadáver. Quedó al descubierto y el bueno de Modesto Pastín cayó al hoyo y los presentes tuvieron que rescatarlo. Vaya anécdota, porque esto sí que fueron tierras perpénticas. Muy teatral, muy teatral. Muy teatral, totalmente. Bueno, ¿qué tiempo vamos a tener hoy, Enrique? Pues siguen bajando las temperaturas con 1 o 2 grados a esta hora en el centro de la península, con heladas en la mitad norte, con lluvias en el centro, mucho más intensas en Castilla-La Mancha y rachas fuertes de viento fuerte en Pirineos, en Baleares, el Bajo Ebro y la Comunidad Valenciana. Pues eso, mucho frío y paraguas en esta Víspera de Reyes. Los datos del paro que conocimos ayer nos demuestran que el mercado laboral ha dejado de moverse al mismo ritmo que lo hace la pandemia. Hoy somos el país europeo con la tasa más alta de contagios y, aunque seguimos estando a la cola del continente, el número de parados lo cierto es que el impacto de la pandemia ya no se está traduciendo en una caída o en un frenazo en la creación de empleo. Al contrario, en la dicotomía entre salud y economía, entre pandemia y destrucción de empleo, hace tiempo que dejó de haber una relación causal entre contagios y número de parados. El año pasado se crearon 776.000 empleos en nuestro país y, si lo comparamos con la fotografía del día antes de que comenzara la pandemia, hoy están trabajando 360.000 personas más que ese día de marzo de 2019. Aunque no todo es positivo porque el virus sigue lastrando la recuperación en sectores muy concretos. Como las agencias de viajes, donde el 32% de sus empleados siguen en ERTE o las aerolíneas, donde uno de cada diez trabajadores siguen todavía en esta situación. Los sindicatos celebran los datos, pero recuerdan que hay que mejorar la calidad de los empleos, por eso piden a los grupos parlamentarios que apoyen la reforma laboral. Desde la COE creen que estos datos invitan a preservar los mecanismos de flexibilización de las empresas, como hace la reforma laboral, que ahora tiene que aprobarse en el Congreso. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación de Autónomos y vicepresidente de la COE. Hemos conseguido preservar gran parte de la reforma laboral, en un 95% la reforma laboral del año 2012, que son los que en estos momentos están permitiendo estos datos. Por eso, reitero, la economía real, el tejido empresarial, va por un lado muy diferente de lo que va la política. Pues luego, precisamente, están las valoraciones políticas. El presidente del gobierno dice que los datos reflejan el avance de la recuperación económica. Desde el PP piden realismo, creen que están dopados por la creación de empleo público y en Madrid, el alcalde Almeida asegura que es la capital la que está tirando del carro. Los datos del paro son positivos en gran medida porque Madrid sigue tirando de España y, por tanto, porque somos la locomotora económica y para afrontar la recuperación económica completa, el gobierno de la nación lo que debería mirar es cuáles son las políticas que se han puesto en marcha desde la comunidad y desde el Ayuntamiento de Madrid, que están dando resultado. Datos decíamos que llegan cuando España registra la incidencia más alta de todo el continente. Que está ya en 2.433 casos, ha subido 138 puntos, con casi 118.000 nuevos contagios y 116 muertes en las últimas horas. Un aumento de contagios que ya no destruye empleo, pero que sigue sumando bajas laborales en sectores esenciales como la sanidad en diciembre. Se han tramitado un total de 240.000 bajas en todos los sectores. Y en el sector sanitario, en las últimas dos semanas de diciembre, los contagios se incrementaron un 282% si lo comparamos con las últimas dos semanas del mes anterior. En Galicia, 14 centros de salud solo pueden atender las urgencias esta semana porque más de la mitad de sus médicos están de baja y en Euskadi ya hay un 4% de la plantilla de servicio de salud de baja. Por eso el Gobierno Vasco está contratando a médicos y a enfermeros jubilados y están pidiendo a los residentes que se queden más horas, horas que no les pagan para que hagan PCR. Bilbao Isabel León, Egunón. ¿Qué tal Egunón? El lunes se incorporaron los primeros sanitarios jubilados para ayudar con la gestión de las bajas aquí en algunas unidades de forma que puedan tramitarse las de la semana pasada todavía pendientes. Cada uno, se estima, va a firmar cerca de 70 bajas al día. Lo confirmaba el ASER Joseba Chutegui, médico y vicepresidente para Atención Primaria del Colegio de Médicos de Vizcaya. Pues nosotros aún no tenemos un listado entre 25 y 30 profesionales que están dispuestos a colaborar con el departamento. Y digo colaborar porque no es una acción voluntaria y lo tengo que decir, es una acción republicada según su categoría profesional que no va a repercutir en su pensión de jubilación pero que sí que va a tener una repercusión en su renta. Frente a ellos, la queja de los MIR y de Andoni Ochoa de Alda con la última carta recibida por los recién llegados. Se incluyen frases como que no se espere que todo el trabajo que se haga tenga que ser remunerado y eso nos chirría bastante y nos parece como algo a denunciar. Ahora mismo el 4% de los sanitarios lo decía y se está aquí en Osaquidecha de baja por COVID. Un aumento de las bajas que se prevé que siga creciendo entre el profesorado también con la vuelta a las clases, que saben que finalmente va a ser presencial. De eso se habló también ayer en la reunión entre el Gobierno y las comunidades. Mario Lalaurido. Gobierno y comunidades autónomas hablaron ayer del problema de las bajas laborales entre los maestros que se van a producir la próxima semana con el previsible aumento de contagios con el regreso a la escuela. La ministra de Educación, Pilar Alegría, asegura que las consejerías están tomando medidas. Y desde luego lo llevan trabajando durante estas semanas y saben, de hecho están haciendo una planificación ya propia dentro de cada departamento de educación para hacer frente, como bien indicabas, a cubrir las distintas bajas que se puedan producir a lo largo de estas próximas semanas. Aplazada la decisión de relajar las cuarentenas, de momento en los colegios se aplicará el protocolo general de siete días de aislamiento para positivos sin síntomas y estarán exentos de cuarentena los contactos estrechos mayores de 12 años, los únicos que tienen doble pauta, pero Madrid se desmarca. En la universidad se están buscando alternativas para los estudiantes contagiados que no puedan ir a los exámenes. Y les contábamos ayer también que varios estados de Estados Unidos están apostando por una vuelta a clase presencial, aunque no es lo que quiere la Casa Blanca. Bueno, ese país ha registrado en las últimas horas 500.000 contagios después de contabilizar un millón durante el fin de semana, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. El presidente Joe Biden ha anunciado la compra de 20 millones de pastillas antivirales de Pfizer que reducen el riesgo de hospitalización en un 90%. Y en Europa los contagios siguen también batiendo récords. Italia ha marcado otro pico con 170.000 nuevos positivos. En Alemania están subiendo los contagios. Ayer registraba 30.000, hoy son ya casi 60.000. Cifra récord también en Grecia o en Reino Unido, donde Boris Johnson no quiere más restricciones, pero apuesta por los test rápidos. Por eso ha anunciado test diarios para 100.000 trabajadores esenciales a partir de la semana que viene, Londres Begoña Arce. Boris Johnson volvió a advertir ayer al país que las próximas semanas serán muy difíciles debido a las bajas de personal en múltiples sectores de la economía a causa de Omicron. El número de contagios superó ayer los 200.000, otro récord, aunque en esa suma hay casos acumulados de varios días en Irlanda del Norte y en Gales. A partir del lunes, según anunció Johnson, 100.000 trabajadores de profesiones esenciales van a ser sometidos a diario a pruebas de antígenos. A pesar de lo incierto de la situación, el primer ministro confía en que se saldrá adelante sin nuevas restricciones en Inglaterra. Tenemos grandes posibilidades de combatir Omicron sin necesidad de nuevas restricciones y sin necesidad de un nuevo confinamiento. Johnson volvió a pedir a los británicos que, si aún no lo han hecho, se pongan la vacuna de refuerzo lo antes posible. Más explícito ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, que en una entrevista en el diario Le Parisien ha dicho que su intención es seguir fastidiando a los no vacunados. Dice Macron que ellos están dificultando la salida a la crisis sanitaria en todo el mundo y avisa, va a seguir presionándolos porque tiene muchas ganas de fastidiarlos. Esta es nuestra estrategia. Y sobre vacunas en Israel, que acaba de dar luz verde a la cuarta dosis de refuerzo, se ha publicado un estudio que revela que esta cuarta dosis multiplica por cinco los anticuerpos. Lo explicó ayer el primer ministro Naftali Bennett, una semana después de su administración los anticuerpos se multiplican por cinco. El país, Israel, va a administrarla a los mayores de 60 años y a los profesionales sanitarios. Y en Brasil el alcalde de Río de Janeiro ha anunciado esta madrugada que no habrá desfiles en la calle por el carnaval de la ciudad, el más grande del país. No habrá porque no se puede hacer un control sanitario a las miles de personas que desfilan habitualmente por las calles. Así que por segundo año consecutivo solo habrá celebración de carnaval, pero muy reducida y en un espacio abierto y con control de aforo. Y en China, a falta de un mes para que comiencen los Juegos Olímpicos de invierno, siguen los rebrotes que ya han obligado a confinar a dos ciudades. Apenas han bastado tres casos de COVID entre el millón de habitantes de Yuzhou para que el gobierno chino confine esta pequeña ciudad en la provincia de Henan. El país brega al mismo tiempo contra uno de los rebrotes más virulentos hasta la fecha, localizado en Xi'an, donde sus 13 millones de habitantes cumplen hoy dos semanas en cuarentena. Esta ciudad ha registrado más de 1.700 casos en el último mes, aunque las autoridades creen haber cortado ya la transmisión comunitaria. Los ciudadanos, mientras tanto, protestan ante la dureza del aislamiento y la falta de alimentos. China reafirma de este modo su política de tolerancia cero contra la pandemia, cuando apenas falta un mes para el comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, evento que pondrá a prueba la solidez de su estrategia. De la Crónica Internacional estamos pendientes de la decisión que tome la justicia en Nueva York sobre el caso del príncipe Andrés de Inglaterra. El hijo de la reina Isabel II se enfrenta a una demanda por presuntamente abusar de una menor. Está vinculado a los escándalos del magnate Epstein y la defensa del príncipe ha pedido que se desestimase esta denuncia por un acuerdo de la presunta víctima con Epstein a cambio de su silencio. Informa Pablo Morán. De entrada, el tiempo corre en contra del príncipe Andrés. Su defensa no ha conseguido el cierre inmediato del caso como pretendía. Incluso el juez Lewis Kaplan la frenó al cuestionar la validez de la principal prueba que presentaba. Esa prueba es el acuerdo extrajudicial que la demandante firmó en 2009 con Jeffrey Epstein para no implicar a potenciales acusados de su red de tráfico de menores. Los abogados del hijo de Isabel II insistieron en que ese acuerdo le salva, pero el juez recordó que el pacto es exclusivo entre dos personas y que solo ellas pueden ejecutarlo. El magistrado anunció que tomará una decisión pronto, sin aclarar cuándo. Lo que está en juego es que siga adelante la demanda de Virginia Jeffrey contra Andrés de Inglaterra por abusos sexuales cuando era menor. En Alemania, el gobierno ha condenado el ataque vandálico el pasado viernes en un cementerio musulmán en el que se destrozaron una treintena de tumbas corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Los servicios de seguridad del Estado investigan la profanación de una treintena de tumbas musulmanas en Iserlón, en el oeste de Alemania. La ciudad está consternada por la destrucción que se llevó a cabo con gran violencia en las vísperas de Año Nuevo, cuando autores, hasta ahora desconocidos, destrozaron lápidas con escrituras árabes o insignias turcas y dañaron elementos decorativos y plantas. El teniente de alcalde de Iserlón, el conservador Thorsten Schick, ha calificado las profanaciones de respetuosas y cobardes y en la misma línea se han pronunciado otros muchos políticos, incluidos numerosos ministros del gobierno federal. La policía sospecha que detrás del acto se encuentra la extrema derecha. El ataque no es un caso aislado. El pasado año la policía registró 447 delitos islamófobos en Alemania, de los cuales 378 se clasificaron como de motivación ultraderechista. El domingo más de 300 personas, entre ellas representantes de la ciudad y de todas las comunidades religiosas, se reunieron espontáneamente en el cementerio para mostrar su solidaridad con la comunidad musulmana. Y mañana se cumple un año del asalto al Capitolio, que sigue investigando un comité de la Cámara de Representantes. Este comité va a llamar a declarar a un conocido presentador de la cadena de televisión Fox News. ¿Es Sean Hannity? ¿Consideran que este famoso presentador tenía conocimiento previo de lo que aconteció ese día? Explican en la carta enviada a Hannity que creen que mantuvo comunicaciones relevantes con el entorno de Trump mientras las protestas estaban en marcha. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. Gracias por ver el video